Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo. Una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Hola. Hola. Bienvenido a esta meditación guiada. Hoy haremos un ejercicio que te ayudará a entender el tiempo. Un viaje de gran crecimiento espiritual, único y reparador, que te dará una nueva perspectiva de vida. Prepárate para esta fantástica aventura. Al terminar la práctica, entenderás la importancia del eterno pulso del presente. Prepara tu lugar de meditación y ponte ropa cómoda. Una vez listo, siéntate o recuéstate cómodamente. Haz tres respiraciones profundas y suelta las tensiones corporales. Para esta respiración, inhala en cuatro segundos y exhala en ocho, lento y suave. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Amén. Respira normalmente. Ahora visualiza que te encuentras en un parque. Es un día hermoso, soleado y cálido. Los niños juegan a tu alrededor. Hay gente paseando en la bicicleta y otra comprando en el puesto de comida. A un lado tuyo hay un gran campo con el pasto cortado perfectamente. Ahí unos niños juegan con el agua y su mascota, un perro, mojándose y riendo felizmente. Tú estás cómodo, respiras tranquilo y sientes paz. Pero esta vez te sientes diferente. Hay algo diferente. Lo puedes notar. Todo se ve como si fuera una ilusión. Sientes que hay algo más allá de lo que perciben tus ojos. Esto despierta un poder en ti. Ahora tienes la capacidad de detener el tiempo. Siente como acumulas energía en el centro y emites una onda hacia el exterior. Ahora, si observas el lugar, todo está completo. La bicicleta en perfecto equilibrio. La bicicleta en perfecto equilibrio. La gente inmóvil y los niños jugando con su perro. El agua suspendida en perfecto equilibrio. El agua suspendida en el aire, simplemente flotando, como si no hubiera gravedad. La bicicleta en perfecto equilibrio. 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 de continuar. En este momento no se avanza hacia el futuro y no se retrocede al pasado. Simplemente estás ahí y he aquí el secreto de la vida y el tiempo. Ahora, por favor, viaja mentalmente a diferentes partes del mundo. Quiero que lo observes con esta nueva perspectiva, como si todo estuviera detenido. Hazlo ahora, mientras escuchas mi voz. Hay sabiduría aquí. El tiempo es constante. Es un pulso infinito e interminable. Como un corazón que palpita indefinidamente. El pasado y el futuro son una ilusión y no se le parece ni se relaciona en nada a este eterno momento del presente. El pasado es una herramienta de la mente. Memorias que nos permiten ver los actos que construyeron nuestro presente. El futuro es una herramienta de la mente que nos permite construir y crear nuestro próximo presente. Todo lo que importa es este momento. Ahora puedes imaginarlo como si todo estuviera detenido. El tráfico, los pájaros flotando en el cielo, una avalancha de personas preocupadas por la calle, intentando llegar a tiempo, ahora todos congelados e inmóviles, porque el tiempo se ha detenido. Ahora vuelve a ti, a tu presente, a este momento justo en donde estás meditando. Mantén tus ojos cerrados, respira y siente este momento. Tu presente. Siéntelo. Solo eso. De aquí una gran verdad. El tiempo siempre ha estado detenido. Siempre. Solo que lo compartes con otros seres vivientes, con la vida misma. El tiempo no avanza hacia adelante, ni deja un rastro hacia atrás. Estás viviendo en un eterno momento. Si crees que envejeces, si crees que envejeces, no es así. Siéntete a ti mismo, y me refiero a ti, no a tu cuerpo. Te percibes igual que hace algunos años atrás. Tu alma no puede distinguir cuando eras niño o cuando eras adulto. Simplemente es y ya está. El pasado y el futuro es una ilusión del mundo de la materia. Y tú no eres este cuerpo. Eres un espíritu habitándolo. Gracias por estar aquí. Conmigo. En tu presente. En este momento. Y no lo olvides nunca. Cada vez que camines. Cada vez que pasees por el parque. Cada vez que sonrías. Recuerda que te encuentras. En el tiempo. Del no tiempo. Y todo. Está detenido. En el pulso. Infinito. El pulso. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.